Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de G3 5 Live Me cago en tu vida, señor creador de la carrera ¿Quién se le ocurre poner la rampa tan pa'l lado? En fin, estamos aquí en una carrera muy guay en la cual hay que volar hacia la meta Pero claro, si es que si me ponen la rampa donde tengo que caer, pues al lado, pues no... Bueno, en fin, ya me entendéis, ¿no? Que me la ha pegado y ahora pues la gente va por delante mía, jaja En fin, a ver, realmente este salto es complicado porque no estamos en una carrera acrobática Por lo tanto, el salto tiene que ser limpio, tiene que ser clavao Porque como no se ha clavao... ¡Lo tengo! ¡Lo he pillado, lo he pillado! Pues eso, que si no he clavao, pues me voy a la mierda Vale, ojo que voy primero, ¿eh? Se viene el parkour, se viene el parkour... ¡Uy! ¡No me lo puedo creer, pero que...! Eso que acaba de suceder es físicamente imposible, o sea... No lo entiendo He caído con toda la moto dentro de lo que viene a ser el sitio donde tengo que caer ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! Por favor, qué level Vale, lo suyo sería... Pillar al primero Bueno, al primero se le acaba de pegar Cosa de la cual me alegro mucho, ¿no? Porque... Vale, no, 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 el primero está ahí delante Vale Aquí no me la puedo pegar, ¿eh? Madre mía, tío ¡Ay, Dios mío, tío! Es que no me la podía pegar, tío Nada, ya me gana, ya me gana Dime que te la pegas o algo, tío Por favor, pégatela No se la pega, tío ¡Se la pegó! ¿Se la ha pegado? No se la ha pegado ¡Se la ha pegado! ¡Se la ha pegado, chicos! Ya está, lo tengo, lo tengo, lo tengo Creo que gano, ¿eh? Vale, la meta está ahí Dime que no me caigo Si se ha caído él aquí es porque aquí hay algo difícil ¿Vale? Creo que es el salto este Claro Este salto es complicadillo ¡Uh! Pero no tan complicadillo para mí Para él a lo mejor sí, para mí no Porque soy el mejor de mi casa ¡Vamos! Lo tengo, ¿eh? Ya está Aquí simplemente tenemos que Hacer el cabellito Y para arriba ¡Prrra! Bueno, pues ya está Del tirón La verdad es que hemos clavado el salto No lo he clavado como me habría gustado Pero... Pero bueno Lo hemos intentado, ¿sabes? O sea, son cosas que pasan Pues nada, chicos Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like y favoritos Si os ha gustado Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!